Pero, fue debido fundamentalmente a que estábamos esperando que nos confirmaran alguna información que hoy pensamos pues darla a conocer que es muy importante. Queremos iniciar esta conferencia de prensa diciendo que es muy importante la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción, la lucha contra la delincuencia organizada, la lucha contra el huachicoleo, la lucha contra la complicidad de autoridades en contubernio con estos grupos organizados que se dedican a actividades ilícitas. El día de ayer fue detenido el juez federal Faustinio Gutiérrez Pérez, juez federal que otorgó el amparo al gobernador todavía Cabeza de Vaca, planteando en su amparo que concedió que la resolución de la orden de aprehensión que se había girado transgredía los derechos fundamentales del que en ese momento ocupaba el cargo de gobernador y que por la Cámara de Diputados se había sido desaforado. una resolución que lo que buscó fue darle impunidad a un gobernador que había actuado y que actuó durante todo el proceso electoral en forma ilícita y que eso ha obligado a la autoridad, a la Fiscalía General de la República, a emitir una nueva orden de aprehensión. Entendemos que hay ya un grupo de militares acompañando a la Policía Federal Ministerial para hacer la detención correspondiente. Nosotros felicitamos al Gobierno de la República porque creo que es muy importante luchar contra la impunidad que se quiere enmascarar con el tema de la oposición política y de la persecución para tratar de contar con impunidad a sus actos totalmente irregulares y a sus acciones que han encubierto ilegalidades en el caso de Tamaulipas. Entonces, nosotros convocamos al Gobierno Federal que se actúe con toda precisión, con toda prontitud, contra este tipo de hechos, que es muy importante. Para que se aplique la justicia. Nosotros hemos dicho que nadie por encima de la ley ni nada al margen de la ley. Entonces, nosotros debemos de ser los impulsores para que este tipo de acciones se lleven a cabo. También queremos comentarles a ustedes que en el tema del partido, de la convocatoria que anunció el partido nuestro presidente Mario Delgado el pasado domingo, yo quiero decirles que esa convocatoria está enmarcada precisamente en los estatutos del partido y en la institucionalidad del partido de Morena como partido político y que sus estatutos están sancionados por el órgano electoral como estatutos que cumplen con el marco de la legalidad. ¿Qué significa esto? Que si en los estatutos del partido se establece como método de selección de candidatos el tema de las encuestas y esos estatutos ya fueron sancionados por el órgano electoral, esto nos dice que los estatutos son totalmente legales, que están en el marco de la normalidad legal que tiene nuestro país y en el marco de la constitucionalidad. Yo cuando hablo de la constitucionalidad y de la legalidad y digo que la voy a cumplir, pues hay que cumplirla. Si yo estoy en un partido y estoy en contra de lo que el partido señala en sus documentos básicos, pues entonces yo tendré que impugnar y plantear el cambio de sus estatutos. Pero si yo fui fundador de un partido y participé en la elaboración de sus estatutos, y entonces yo me pregunto por qué en unos casos, por qué estuve de acuerdo y por qué ahora aparentemente no estoy de acuerdo. Entonces, es muy importante. ¿Por qué resultó el tema de los estatutos del partido, el planteamiento de las encuestas? ¿Qué fue lo que originó las encuestas? Que es muy importante que lo tengamos claro. Las encuestas fueron el resultado de aquel proceso electoral cuando el propio Andrés Manuel y la dirigencia del PRD aceptaron irse a una elección primaria para la definición del dirigente nacional del PRD en aquella época, partido que dirigía Jesús Zambrano y los contendientes fueron Jesús Ortega y Alejandro Encinas. Proceso electoral que ganó Alejandro Encinas y que mediante un fraude electoral y la intervención directa de Felipe Calderón en aquella alianza que mantuvieron los chuchos con el PAN, le dieron la vuelta al resultado electoral en los tribunales electorales para que Alejandro Encinas no ocupara el cargo de presidente del partido. Esto lo que reflejó es que los partidos no tenían todavía condiciones para irse a un proceso electoral interno. Y esto fue lo que originó y se planteó que la selección se hiciera a través de encuestas. O sea, esto hay que recordarlo y hay que plantearlo. Entonces, cuando se constituye Morena y se da la discusión y hay mesas de trabajo sobre el tema en donde los que ahora quieren participar como contendientes para la elección presidencial participaron en ese proceso de construcción del partido de Morena y hoy plantean que no están de acuerdo. Yo me pregunto por qué en el caso de Zacatecas, donde yo salía adelante en la encuesta 8%, por qué se aceptaron una encuesta que tenía irregularidades y pusieron otro candidato a la gobernatura de Zacatecas. Por eso yo creo que es muy importante plantear que si hay bases en un partido, hay reglamentos en un partido, pues hay que respetarlos. Yo considero que todo mundo tiene derecho, después de la inscripción, después de que salga la convocatoria del partido que va a salir dentro de un año, todo mundo tiene derecho a inscribirse y a participar. Y yo voy a ser el principal defensor para que todo el que decida participar lo pueda hacer. Pero si yo me inscribo como precandidato o como aspirante a la candidatura presidencial dentro de un partido, yo tengo que aceptar las reglas. Yo no puedo decidir inscribirme y al final quiero reglas a modo. No, si yo me inscribo en esa convocatoria, creo que los que no fueron convocados son en el fondo los que no aceptaron, los que no han aceptado las reglas de los estatutos del partido. No se me explico. ¿Por qué no fui convocado yo? ¿Por qué no fui convocado yo al desayuno que se hizo el domingo con el presidente de la República y los gobernadores al desayuno de la unidad? Pues porque no he aceptado las reglas del partido. Aquí no hay reglas particulares, privadas o privativas de alguien. Aquí son reglas generales. Y entonces yo creo que es muy importante participar. Si yo quiero participar en un partido y digo que soy miembro de ese partido y digo que soy miembro de la legalidad, pues parte de la legalidad son los estatutos de un partido. Los estatutos de un partido parten de la ley electoral y parten de la misma constitución. Esto es importante decirlo. Entonces, nosotros llamamos a la unidad dentro del partido. Entiendo que dentro de la unidad hay diversidad. Y si yo no estoy de acuerdo, hay instrumentos para tratar de cambiar las cosas en las que no estoy de acuerdo. Si yo no estoy de acuerdo en las encuestas, pues hay que hacer el procedimiento adecuado para lograr cambiar los estatutos del partido. No, pero lo que no puedo estar planteando es no he hecho nada para cambiar los estatutos del partido y digo que no estoy de acuerdo. Pero yo que soy militante y que soy fundador y que tengo derechos. Pero no estoy dispuesto a aceptar las reglas, las reglas del juego que no establece el presidente del partido, que no establece el presidente de la república, que establecen los estatutos del partido que yo fundé, del que yo soy miembro y en el que yo participo. Entonces, es muy importante aceptar la institucionalidad del partido. Esto es fundamental. Entonces, nosotros planteamos que es muy importante la unidad, que fortalezcamos la unidad del partido, reconociendo el interés de todos de participar en el proceso electoral. O sea, si yo tengo... Miren, en esta encuesta que dice la calificación nacional de los titulares principales a cargos públicos del país, hoy salió esta encuesta en la mañana. Es una encuesta de la revista México Elige. En esta encuesta dice calificación nacional de los titulares de los principales cargos del país. Marcelo Ebrard sale adelante del propio López Obrador. Sale con el 62.6%. Andrés Manuel sale con el 58.2%. Rafael Ojeda, secretario de Marina, sale con el 55.9%. En el número 23 sale José Narro Céspedes. Y en el número 34 sale Ricardo Monreal. No es una encuesta hecha por mí. En las encuestas que hoy se publica también de los presidenciales, que hoy se publica en la encuesta de los presidenciales, aquí están los resultados de cómo están posesionados. Todos los que salgan tienen derecho a participar. Aquí sale claramente que Morena con el verde y con el PT traen el 55%. Y que el PRI, PAN y PRD traen el 39%. Si se agrega Movimiento Ciudadano, en la alianza de PRI, PAN, PRD traen el 47% contra el 53%. Aquí vienen los resultados de cómo están posesionados los precandidatos o los aspirantes que han expresado algún interés dentro de Morena. Marcelo Ebrard 39%. Claudia Sheinbaum 35%. Adán Augusto 7%. Ricardo Monreal 11%. Noroña 8%. Todo el que tenga derecho y aspiraciones legítimas en el marco de la legalidad podrán ser candidatos. Entre las tres opciones de Morena, Marcelo Ebrard 47%. Claudia Sheinbaum 42% y Adán Augusto 11%, que son los precandidatos que se presentaron el pasado día domingo en esta justa. Entonces, el que quiera participar y tiene su derecho a salvo lo puede hacer. Adelante, que participen. Hay otra encuesta también que sale también de México Elige donde sale quiénes son los personajes más conocidos. y en esa encuesta pues Ricardo sale en el número 30 y José Naros sale como el número 50. Es claro que él es más conocido que nosotros, pues él es el coordinador de la fracción parlamentaria y permanentemente los medios de comunicación reflejan sus posiciones. Pero yo lo que les digo es que hasta un servidor puede aspirar a ser candidato. Pero yo quiero decirle que yo no aspiro, yo me voy a guardar, voy a estar, me interesa construir parte del proyecto del partido y vamos a estar trabajando en torno al proyecto de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, nosotros vamos a mantenernos para fortalecer, para construir el gran proyecto de la transformación en estos años que nos quedan y el gran proyecto de la transición para seguir transformando nuestro país en el año del 24. Entonces, esto es lo que queremos comentarles, no sé si tengan alguna pregunta. Sí, senador, le pregunta Carlos Guzmán de CMX Noticias. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo está? Buen día. Pues nada más preguntarle, hablando de aspiraciones y suspiraciones, que nos pueda definir cómo va el tema de su candidatura a la presidencia de esta Cámara de la Alta Senada de la República. ¿Ya tiene el consenso de cuántos senadores de Morena cuántos de las fracciones de otros partidos, por favor? Estamos trabajando, no podemos dar cifras todavía. Mucha gente ha expresado simpatías por nuestra propuesta, pero nosotros no trabajamos como le hacía el PRI o le hacía a los anteriores levantando firmas. Nosotros trabajamos al compromiso hablado, hablamos al compromiso de la palabra y mucha gente con su palabra ha dicho que está con nosotros. Nosotros confiamos en la palabra de los legisladores, en la palabra de los senadores que han expresado su simpatía por nosotros. Nosotros no somos candidatos compadrino, a nosotros nadie nos dijo que nos inscribiéramos o que decidiéramos participar. Nosotros somos candidatos libres, somos candidatos que buscamos representar un proyecto a los senadores, a todos los senadores, a los de Morena, pero también a todos los senadores en el marco del gran proyecto del país. En el marco del gran proyecto queremos armonizar al Senado de la República con la Cuarta Transformación y con nuestro presidente. No creemos que sea bueno que el Senado ande por un lado y la Cámara de Senadores por otro lado. O sea, creemos que hay que trabajar juntos en el gran proyecto de cambio. Y por eso nosotros hemos expresado que no es correcto el tema de la 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 para las reformas constitucionales. No, que no me extraña un poco del PRI, que el PRI siempre ha estado abierto para el diálogo, que es un partido maduro de muchos años, que es el partido que tiene más experiencia política en este país, que ahora el PRI se sume, se deje llevar, se deje arrastrar por el PAN en una posición de confrontación contra los contra el poder público del país. Nosotros pensamos que el PRI y los partidos deben ser instrumentos para dialogar, para acordar, para buscar avanzar a favor del pueblo de México, de la gente. Y los partidos representan un interés. Dice la Constitución, los partidos representan un interés público. Entonces, creo que traicionan a ese interés público y al interés de sus electores y al interés del pueblo de México cuando esos legisladores o esos partidos se niegan a poder hacer reformas y cambios que este país está necesitando con urgencia. podemos estar en contra, vamos a debatir, vamos a discutir las cosas. El PRI cuando el PAN gobernó siempre fue diligente con el PAN, siempre fue obsequioso con Fox, siempre fue maduro en sus posiciones. Hoy el PRI pues la verdad es que lo desconocemos. Bueno, pues el PRD pues ni hablar, habla un poco más por la voz del rencor, del despecho de un partido que ha perdido el rumbo. Y el PAN pues es la oposición, es la oposición que se mantiene en el país. pero creo que el PAN también es un partido que debe de abrir las puertas al diálogo. Nosotros nos convocamos al diálogo, nos convocamos a la discusión, nos convocamos a la apertura, al debate sobre las reformas que plantea nuestro presidente y sobre las reformas y los cambios que necesita este país. ¿Tendría ya la mayoría de su fracción parlamentaria de acuerdo con usted para la candidatura? Si es a la palabra tenemos la mayoría. o sea, nosotros creemos en la palabra de nuestros senadores que nos han dicho que ven bien nuestra propuesta como candidatos a la aspirantes a la mesa directiva del Senado. Gracias, señor. Si nos permite, senador, le voy a dar lectura a una pregunta que le envía Andrea Becerril de La Jornada. Ella le pregunta si considera que el senador Ricardo Monreal actuó mal al calificar como un acto electoral anticipado el del domingo. ¿Usted siente que lo han excluido de los precandidatos? Yo siento que no. Yo siento que hay una autoexclusión. O sea, yo siento que él debe de aceptar las reglas del partido. si él no está de acuerdo pues debe de buscar modificarlas. Pero de entrada pues debe de aceptar las cosas como están. O sea, yo mismo cuando fui aspirante a la Gobernatura de Zacatecas pues no estaba muy de acuerdo en la encuesta. Y la acepté. Y al final acepté el resultado a pesar de que el resultado que dieron a conocer no fue el resultado real de la encuesta que se hizo casa por casa. Entonces, yo digo pues tenemos que ser maduros institucionales en el partido. Aquí estamos en Morena porque estamos con nuestro presidente. Porque estamos en este proyecto de la Cuarta Transformación que es más importante que la aspiración personal de cualquiera de nosotros. Eso es lo más importante. Entonces, nosotros convocamos a nuestro coordinador a sumarse a este gran proyecto en forma unitaria. a que unamos nuestros esfuerzos en unidad para fortalecer el proyecto del partido. Está en contra él de las encuestas pues tiene legítimo derecho de estarlo. Yo lo respeto. Pero entonces que vaya él al proceso institucional para lograr cambiar las cosas. Pero si yo he aceptado hasta ahorita esas reglas del juego y yo fui fundador del partido y yo hice parte de esas reglas del juego pues de entrada tengo que aceptar las reglas que tenemos actualmente. Eso no niega la posibilidad de cambiarlas ni su derecho a cambiarlas. Yo estaré y daré la lucha junto con él si se necesita para que él se inscribe y participe. Para que él sea una de las opciones del partido. O sea, yo creo que todos tienen derecho. Yo creo que él tiene un legítimo derecho también. Es un brillante político de Morena es una gente capaz, es una gente que respetamos y reconocemos. Pero también lo convocamos a la unidad. Creo que es muy importante que construyamos la unidad del partido. Entonces... ¿Alguien más, compañeros, que tenga alguna pregunta? No tendríamos más preguntas. A usted, senador.